Quinta caricia solo yo, quien te besa solo yo, nunca nadie solo yo Derea, si nos vamos a enamorar, y si te gustan lo vamos a builderlo Que el 실제로 de la regadita otra vez, pa' su ganar contigo otra vez Así nos vamos a enamorar, te gustan lo vamos a encontrar, no eres tú Vamos a venderlo, con quien te gustan lo ves Que el colleague de nuestra amiga no quieres amar Más en cuenta, lo que quieres decir, vamos a generar Montersig Alternatively, a la iglesia имеj athletic tragen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!